CAPÍTULO 4 Destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que os allegasteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ésta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es ésta. Porque, ¿qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y, ¿qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas haz a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, Júntame el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os llegasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las diez palabras, y escribiólas en dos tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová entonces enseñaros los estatutos y derechos, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y porque alzando tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos si les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Empero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que le seáis por pueblo de heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí sobre vuestros negocios, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no paso el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que Jehová tu Dios te ha vedado. Porque Jehová tu Dios es fuego que consume, Dios celoso. Cuando hubierais engendrado hijos y nietos, y hubierais envejecido en la tierra, y os corrompiéreis, e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa, e hicierais mal en ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis poco sin número entre las gentes a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, a madera y a piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvierais en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. ¿Por qué pregunta ahora de los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que crió Dios al hombre sobre la tierra, y desde el un cabo del cielo al otro, si se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella? ¿Ha oído, pueblo, la voz de Dios que hablase de en medio del fuego como tú la has oído y vivido? ¿O ha Dios probado a venir a tomar para sí gente de en medio de otra gente, con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra y mano fuerte y brazo extendido, y grandes espantos, según todas las cosas que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios, en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios, no hay más fuera de Él. De los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió su simiente después de ellos, y sacó de delante de sí de Egipto con su gran poder, para echar de delante de ti gentes grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy, y reduce a tu corazón que Jehová, Él es el Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces apartó Moisés tres ciudades de esta parte del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo por hierro, sin haber tenido enemistad con él, desde ayer ni antes de ayer, y que huyendo a una de estas ciudades salvara la vida. A Becer en el desierto, en tierra de la llanura, de los Rubenitas, y a Ramod en Galaad, de los Gaditas, y a Golán en Bazán, de los de Manasés. Esta pues es la ley que Moisés propuso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios y los estatutos y los derechos que Moisés notificó a los hijos de Israel cuando hubieron salido de Egipto, de esta parte del Jordán, en el valle delante de Beth Peor, en la tierra de Zeón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, al cual hirió Moisés con los hijos de Israel cuando hubieron salido de Egipto. Y poseyeron su tierra, y la tierra de Og, rey de Bazán, dos reyes de los amorreos que estaban de esta parte del Jordán, al nacimiento del sol, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sion, que es Hermón, y toda la llanura de esta parte del Jordán, al oriente, hasta la mar del Llano, las vertientes de las aguas abajo del Pisga. ¡Gracias!